Aquí los jabalís michoacanos, vean los colmillos, ven los colmillos, mira, pero hay doble colmillo, doble colmillo, doble colmillo, o sea dos de arriba y dos de abajo que se cierran. Los jabalís michoacanos aquí en persona, y acá tenemos también a un ipechiense en persona, y allá en la camioneta turística, Jesús Covarrubias Aguirre, Gorgonio de Jesús Covarrubias Aguirre, allá vamos a ver si alcanza, asómate, asómate a la cara. Allá saliendo, mira, ahí tenemos, es nuestro gran chofer de la camioneta turística, arriba Jesús.